Atendida en el Hospital Regional del Magdalena Medio, permanece la joven habitante de Calle Hallada en delicado estado de salud. Su cuadro clínico es crítico y desde el centro de salud hacen lo posible por salvar su vida. Se ingresó a tiempo en el día de ayer porque su condición de salud es muy crítica. Crítica en el sentido de que ayer presenta un cuadro de desnutrición, de deshidratación severa, acompañada de una desnutrición y de una anemia muy avanzada. Entonces estamos ya en la etapa de brindarle, pues ya se hidrató, se ha estabilizado sus signos y entonces estamos ya en el proceso también de mejorar las otras condiciones de salud que tiene asociadas a su cuadro de morbilidad extrema. Paola permanece bajo observación médica pero necesita ser afiliada para recibir los tratamientos adecuados según su condición. Esperamos contar con el apoyo y ya que hay parte de la comunidad que está interesada en brindarle ayuda, pues en lo que podamos requerir ya que tampoco tiene afiliación al Sistema General de Seguridad Social, pero entonces se van a hacer los trámites a ver si es posible vincularla a una EPS que le permita dar continuidad en lo que requiere la usuaria. Si usted desea ayudar a esta joven que permanece en el hospital, está requiniendo pañales desechables, una nueva acobija y esta ayuda puede dejarla en enlace televisión.